Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de nosotros? Espero que sí, porque nosotros os echamos un montón de menos. Hoy he tenido suerte y voy a pasar un ratito con vosotros, aunque sea a través del ordenador, ¿vale? Para hacer una de las actividades que más os gusta de lengua, el dictado. Os voy a explicar cómo lo vamos a hacer, aunque lo sabéis perfectamente, pero por si acaso se os ha olvidado después de tantos días sin vernos y sin venir al cole, por si os ha olvidado lo vamos a recordar, ¿vale? Mientras me escucháis lo que podéis ir haciendo es lo siguiente, podéis ir graduando la ficha de cuadros y ir escribiendo vuestro nombre, la fecha y el título. Por cierto, supongo que tenéis el lápiz de grafito y el lápiz rojo bien preparados, con punta y la goma bien cerquita por si acaso tengo que borrar algo. Vale, os cuento. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es leer el dictado. Lo vamos a hacer igual que en clase, es la misma forma que utilizamos en clase. Primero, voy a leer el dictado una vez, ¿vale? Todo seguido. Vosotros no tenéis que escribir absolutamente nada, acordaos, únicamente me escucháis con atención, porque luego lo voy a leer una segunda vez mucho más despacito, en la que vosotros tenéis que escribir todo lo que yo diga. Acordaos que si por algo se os olvida una cosa o no tenéis tiempo para escribirla, podéis dejar el espacio en blanco y completarla luego, al final, en la tercera lectura que hacemos. En esta tercera lectura haremos lo que he dicho, repasar todo lo que hemos escrito y completar las posibles palabras que se nos hayan quedado sin escribir en la segunda lectura. Y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir el dictado. Os vais a convertir en profesores y os vais a tener que corregir vosotros mismos el dictado utilizando una pintura de color verde, ¿vale? ¿Estáis preparados? ¿Hemos escrito el nombre, la fecha, el título y estamos listos? Pues vamos allá, ¿vale? Comienzo a leer. Escuchadme con atención, no escribimos nada de momento. El gusanito Gustavo se pone un guante, punto y seguido. Llena su tripa de paja para estar más gordo, punto y seguido. Guarda sus gafas en una cajita, punto y aparte. Invita a sus amigos a cenar un guiso, punto y seguido. El postre será merengue, punto y final. Vamos allá, lápiz de grafito y lápiz rojo preparados. Por cierto, ¿os habéis fijado que casualmente a mí se me ha olvidado escribir la letra E en negro y se ha quedado en rojo? ¿Por qué será? Igual es porque escribimos todas las mayúsculas de nombres propios o cuando empezamos una oración con rojo. ¿Os acordáis, no? Vamos allá. Comenzamos, ¿eh, chicos? El gusanito... Gustavo se pone... Gustavo se pone... Gustavo se pone... Gustavo se pone... Un guante. Gustavo se pone... Punto y seguido. Llena su tripa... de paja para estar más gordo punto y seguido guarda sus gafas en una cajita punto y aparte invita a sus amigos a cenar un guiso punto y seguido el postre será merengue punto y final vale ahora lo voy a leer una tercera vez vosotros que tenéis que hacer revisar y repasar todo lo que habéis escrito vale en caso de tener que corregir algo es el momento lo podemos corregir ahora y en caso de tener que completar algo que nos haya faltado lo que podemos completar sin problema vale así que escuchad con atención vamos allá el gusanito gustavo se pone un guante llena su tripa de paja para estar más gordo punto y seguido guarda sus gafas en una cajita punto y aparte ya lo tenemos chicos ahora lo que vamos a hacer es lo que os he comentado al principio os vais a convertir en profes y con una pintura verde vais a tener que corregir vuestro propio dictado os lo voy a poner en la pantalla del ordenador vale para que lo corrijáis tranquilamente y sin prisa lo que podéis hacer es parar el vídeo vale dejáis el vídeo parado y así tenéis el dictado tanto rato como necesitéis y luego ya sabéis que al terminar tenemos que repetir las faltas las palabras que hayamos escrito mal las repetimos ya lo sabéis y si queréis podéis informar a vuestras profes y a vuestros profes de qué tal habéis hecho el dictado que estoy seguro de que lo habéis hecho fenomenal vale ahí os lo dejo corregidlo tranquilamente vale y que tengáis un día estupendo mua y que lo habéis hecho